¡The Truth! ¡The Truth! Tenemos la oferta de Dark Rail hincha, ¿vale? Que es la skin de 80 gemas La vamos a comprar, chicos, aquí en el canal Y recordaros, tenemos un sorteo abierto en Twitter, chicos Os dejo aquí bajo la descripción Es un sorteo que he lanzado con la colaboración de Rebol Y la colaboración de PSO Comunidad En el cual vamos a sortear esta skin Más aparte del nuevo Brawler Así que, chicos, pasaros y participar, ¿vale, chicos? Así que, dicho esto, vamos a cogernos a Dark Rail Vamos a probarlo, a ver cómo funciona A ver si lo encuentro Eh, chicos, aparte del Reward Que, bueno, no lo quise comentar Porque, básicamente, ya se anunció en las redes sociales Le han dado una vuelta muy importante a Dark Rail Vale, chicos, es la primera skin que tengo de Dark Rail No las tengo... Las de Año Lunar no las tengo Pero, bueno, chicos, no hay ningún problema La verdad que la skin está muy conseguida en modo balón de fútbol Y... y la verdad... A ver, voy a ponerme en no molestar Porque ya la gente empieza a mandar mi invitación Mira, ¿ves? Como este Acabo de poner no molestar, no me mandes Así que, chicos, aquí tenemos la pedazo de... de skin Tenemos más cosas en la tienda Que la veremos en próximos vídeos Recordad, chicos, apoyo en tienda Kius o Marceu ¿Vale? Para cuando compréis gemas Ya en algún futuro los sacran algún día Inshallah, ojalá Bueno, chicos, vamos a probar la nueva skin de... De Dark Rail Evidentemente, en balón de... Balón Brawl Y, chicos, vamos a darle cañita ¿Vale? Chicos, veis que, bueno Es un balón de fútbol Tenemos, chicos, tenemos la... También tenemos la... esta, la... el gadget Con lo cual creo que puede hacer muy buen papel No ha entrado, no ha entrado Tenía que haber, igual, haber hecho ahí un... Pero bueno, casi se la cuelo, eh O sea, ha faltado de poquito Yo acabo de tener la estelar... La ulti activa y... y me la hubiera... Vale, acabo de utilizar el gadget, chicos Está bastante bien Vale Vale, bien Vamos a ver, vamos a ver Vamos, chicos, a centrarnos, ¿vale? Venga, se acabó ya la tontería Vamos a jugar en serio Vaya por Dios Vaya por Dios Me acabo de hacer un sandwich entre los dos Chicos, la verdad que la skin está... está guapísima, eh O sea, realmente, ese balón de fútbol Cuando hace el giro Vale, vamos a intentar aguantar hasta que salgan los compañeros Vale, ahora sí Hasta la puerta Vamos, hasta dentro Ojito, eh Ojito que nos la lían Eso es, eso es, eso es A ver, en principio esto tiene que ser ya partida No pasa nada No pasa nada Ahora sí Oh, yeah Así que, chicos, aquí tenéis la pedazo skin de Darryl Futbolero Recordad, chicos, si la queréis Si la queréis Porque tenéis que participar en el sorteo que hemos lanzado Vía Twitter, chicos Aquí tenéis la descripción El enlace para entrar a Twitter Yo, chicos, voy a seguir dándole caña Y nunca, mejor dicho Con el Darryl Futbolero La verdad que está guapísima Camino 750 copas, chicos Estoy en plena subida de copas Así que, sin nada más, chicos Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Recordad Ponerme, chicos, en los comentarios Que os parece esta skin, ¿vale? Así que, sin nada más Nos vemos en el próximo vídeo Aquí en el canal de Titoror Sagram Chao, chao Y hasta luego Sagram Chau